¡Ay! ¡Se nos cojó! ¡Hey! ¡Está bien! Yo no espico tailandes No sé por qué estás feliz, hijo mío Un ratito La calidad esta de la verga ¿Qué pasó? ¡Huevo! ¡Ay, chicha! ¡Qué buen muchacho! ¡De verdad que sí! ¡Qué miercoles! ¿Qué pasó? ¿Puedes explicarme qué pasó ahí? O sea, no mames, no sé, así entendí el concepto ¿Pero por qué? La letra decía Parecía un hombre así Y yo me escapé Ya se me pegó a la verga La mierda, la mierda, todo Está chiquito No, 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 no ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Me entiendo! ¡Pero me encanta! Yo cuando riego el jardín Ay, pobre, estaba intentando ayudar Pero ya salió mal ¿Qué pasa? Lo que todo ¡Gracias! 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 ¡Me engañan cada rato! ¡Qué cojones! ¡Gracias! ¿Quieres poderes o qué cojones? En esta canción No, no, no mames You're the only one Ay no No mames Me fascinó amigas O sea